Hola a todos, bienvenidos al cuarto video de este reto de 30 días. Creo que este es uno de mis preferidos porque tiene que ver con peinados y a mí me encantan los peinados y más este porque he compartido ya varios en Instagram y en TikTok peinados de celebridades que se pueden usar en el día de hoy. No sé si de pronto se admitió a Pinterest y en alguna de esas búsquedas encuentran peinados divinos de celebridades, pero uno dice como ¿cuándo me voy a poder hacer ese peinado para mi día a día? Está muy difícil. Entonces yo escogí tres súper fáciles que se pueden hacer ustedes solas y que pueden usar en su día a día. O sea, no es como que algo súper extremo que sea imposible de hacer y que necesiten a alguien que se los haga, sino que son sencillitos, se pueden usar durante el día. Y les voy a dejar las fotos de referencia a los lados como para que se hagan una idea de cómo son o en qué me inspiré. Y sin hablar tanto, empezamos el video. Primer peinado. Solo necesitan dos cauchitos. Entonces cogen la parte del capul o de la parte de adelante y hacia atrás mandan un pedazo, así, y lo cogen con un cauchito. Cogen otro cauchito y hacen exactamente lo mismo en el lado opuesto. Luego lo que hacemos es que esas dos colitas que nos quedaron acá, las unimos con un pedazo de atrás para que nos quede algo así. Y en ese pedazo, con las dos piezas o mechones, hacemos una trencita de tres. Sencilla, sin nada del otro mundo, una trencita normal. Más o menos cuando lleguen ahí, vuelven y cogen otro cauchito. A mí me gusta dejarlo hasta acá porque siento que le da como ese marco a la cara. Si quieren hacerlo más arriba o más abajo, pues ya es lo que a ustedes les guste y hacen lo mismo en el otro lado. Y este peinado realmente lo pueden hacer de muchas maneras distintas, es decir, a mí me gusta coger primero las dos colitas aquí atrás y después hacer la trenza. Hay personas que de una vez de adelante hacen la trenza hacia abajo, hay otras personas que lo ponen hacia atrás, mejor dicho. Es sencillamente unas trencitas adelante, ya luego ustedes se sueltan el pelo aquí en la parte de adelante. Y la idea es que estas trencitas les queden como si fuera como una curvita, como pueden ver ahí. Para terminar, lo que hago es coger un cepillito, un poquito de cera y me lo pego hacia atrás. Y listo. Este sería el primer peinado que está súper en tendencia, que me encanta. Si a ustedes no se les hacen estos pelos, maravilloso, pero por el tamaño de mis capas y mi capul queda así. Entonces, y no se demoraron ni dos minutos en este peinado. Segundo peinado. Este sí lo vi en algo más elegante, en una pasarela, como que lo he visto en varias celebridades. Y uno lo puede usar de una forma más elegante, pero yo la verdad lo he usado en mi día a día y me parece que se ve maravilloso. Lo único que necesitan es dividir su pelo, como esta cantidad, lo pasan hacia adelante un segundo, como para que no se les pierda de vista. Luego lo mismo en el otro lado. Cuando ya tengan todo el pelo dividido, entonces vamos a separar un segundito todo el pelo. Y lo que vamos a hacer es usar un poquito de agua, puede ser normal, yo voy a usar agua de rosas, para humedecer un poquito el pelo. Entonces lo humedezco en la parte de adelante y con un cepillo como este, suavecito, lo que voy a hacer es pegar el pelo. Así como si estuviéramos haciendo el peinado aplastado de siempre, algo así. Lo aplasto, lo aplasto, que quede bien pegado y paso esto hacia atrás. En la parte de atrás voy a tener una colita como esta y voy a amarrarla para sujetarla. Lo que hago en la parte de atrás es coger una colita y listo. Ya cuando tengan la parte de atrás sujeta, lo que hacen es volver a aplastar un poquito adelante. Y vamos a usar dos ganchitos como que llamen la atención. Pueden ser estos, pueden ser de colores, pueden ser los que quieran. Yo voy a utilizar estos y lo pongo en la parte de abajo, llegando casi a la breja. Lo mismo en el otro lado. Esto le va a dar como un toque más elegantoso. Pero igual si se lo ponen con un outfit normal se va a ver demasiado full. Y luego lo que hago es soltar todo el pelo. Coger en el centro una partecita para despeinar. Y que quede un poquito como más elevado en la parte de atrás. Así como se ve en la foto que les mostré. No tiene que ser algo exagerado. Realmente yo solo lo hago un poquito como para darle ese look que es despegado de esta parte. Pero no lo hago tan exagerado. Y lo dejo así, lo levanto un poquito con las manos. Y ya, eso es todo. Lo que me gusta de este peinado es que como va sujeto en la parte de atrás, esta parte va a quedar así todo el día. Y la verdad es que se ve demasiado lindo. Ya lo he usado varias veces en Instagram y por ahí ustedes me preguntan que cómo lo hice. Así que aquí les dejo el paso a paso. Y algo así se vería. Tercer y último peinado. Este es uno de mis favoritos. Lo vi específicamente en una actriz. La verdad no me acuerdo su nombre. Pero me pareció hermoso porque era como una unión de trenzas perfecta. Y yo dije, necesito, necesito tener ese peinado en mi vida. Y es muy fácil. También es con el pelo un poquito aplastado. Entonces voy a usar un poquito más de agua para tenerlo listo. Y lo único que necesitan es aplastar toda la parte de arriba hacia atrás. Yo estoy mirando hacia allá porque allá está mi espejo, pero estoy con ustedes. Y la idea es que en la línea de la oreja hagan como una división y ahí van haciendo una colita. Entonces todo hacia atrás, todo hacia atrás. Así. Y cuando lleguen a la parte de atrás, entonces hacen una media cola de caballo en todo su pelo. Algo así les quedaría la media cola pegada arriba. Y vamos a hacer una trenza en esta cola. Cuando lleguen a la parte del cuello más o menos, lo que vamos a hacer es unir todo lo de abajo con la trenza. Y vamos a hacer una cola. Y cuando tengan todo unido, terminan con otra trenza en la parte de abajo y listo. Algo así les quedaría el peinado de celebridad número 3 para usar en un día normal. Y listo. Esos fueron los tres peinados de celebridades que pueden usar en su día a día. De verdad que se ven muy lindos. Si les quedan despelucaditos, si se les salen pelos, si no les queda perfecto, mejor. Porque son para su diario vivir y no tienen que estar como perfectas. Así que cuéntenme cuál fue su preferido. Yo estoy entre el segundo. No, la verdad es que todos me gustan. Pero el segundo y el tercero son los más favoritos porque se ven muy lindos. Como que se ve uno que alguien muy profesional lo peinó, pero no fue así. Así que cuéntenme cuál fue su preferido. Les voy a poner por acá mi Instagram para que vayan a mirar más peinados rápidos. Y nos vemos en el próximo video. Espero que estén disfrutando de estos videos. Tanto como yo los estoy disfrutando hacer. ¡Nos vemos! ¡Chao!